El regidor distrital Emilio Vega ha manifestado su profunda preocupación ante la crítica falta de agua que afecta al sector 7 de Casa Grande, señalando que la situación se agrava debido a problemas con la transferencia de la planta de tratamiento de agua en Víctor Raúl. Sí, mira, para mí bastante preocupante esta situación de desabastecimiento de agua en el sector 7, que es justamente mi sector, ¿no? Nosotros ante esta situación hemos requerido la información a la gerencia municipal en su momento, y es bastante preocupante, ¿por qué? Porque la solución no estaba en manos de la municipalidad. ¿Y por qué razón? Porque la municipalidad no ha tenido una posición firme hasta el día de la fecha sobre la transferencia de la planta de tratamiento de agua que está ubicada en Víctor Raúl. De empresa Casa Grande, también nosotros ya lo hemos expresado de manera pública y abierta, y en las sesiones de consejo en verdad, mantiene una política de responsabilidad social delenable contra el distrito de Casa Grande, en donde no solamente es el tema de la planta de tratamiento que genera desabastecimiento en el sector 7 y en algunos otros sectores del distrito de Casa Grande, sino también una política delenable en cuanto a la transferencia de los espacios públicos. Le hace coliseos deportivos, le hace, por ejemplo, el tema del campo de fútbol, de Mocam, de Santa Clara, espacios que a la empresa en verdad no les son productivos, y que de repente ellos alegan de que ya han cumplido con transferidos, están ya cercanos a cumplir con la transferencia de los aportes reglamentarios, pero yo considero que hasta por responsabilidad social se deberían entregar estos espacios a la administración de la municipalidad distrital de Casa Grande. Y esto es lo que ocurre con la planta de tratamiento, miren de que como para ellos no es importante, no es vital, no le hacen el mantenimiento, las reparaciones las hacen cuando se les viene en gana, y esto perjudica a la población. Entonces, por eso que nosotros desde que iniciamos nuestra gestión como regidores nos hemos entercado en que se realicen los expedientes integrales de Aguacotol y Alcantarillado, no solamente para Casa Grande y Roma, y la municipalidad asuma su real rol, asuma su real rol de la administración de estos servicios. Lo que se hace, se está viniendo materializando con la ejecución o la elaboración de los expedientes técnicos, también ya el Consejo Municipal ha aprobado la ordenanza municipal que crea la unidad de gestión municipal para estos servicios, estamos a la espera de que esto sea ratificado por SUNAS, pero estamos en este empeño, y en el corto plazo esperemos de que la empresa Casa Grande ya transfiera, porque no solamente es el tema de un capricho de repente de Emilio Vega o de repente de la municipalidad, sino es un ofrecimiento, es un ofrecimiento verbal que ha tenido la empresa Casa Grande en distintas reuniones que se ha tenido, sea con el Consejo Municipal o sea con el alcalde. Explicó que la raíz del inconveniente radica en la falta de una gestión firme respecto a la transferencia de la planta de tratamiento de agua, la cual pertenece a la empresa y no ha sido cedida adecuadamente para su manejo público.